Desde semanoblp.com queremos dar las gracias a todos nuestros patrocinadores que ayudan a que este evento sea posible. Entre ellos los patrocinadores Oro, SiteRound, Arsis y GoDaddy. Muchas gracias a todos. Muy buenas y bienvenidos a una nueva charla de semanoblp.com. En este caso estamos con Roberto Miralles, que es diseñador web especializado en WordPress en el estudio de desarrollo web mogomo.com. Trabaja con y para WordPress cada día desde el año 2005. Si ya le conocéis sabréis que le encanta hablar y relacionarse con personas para compartir experiencias en el desarrollo de negocios basados en WordPress. Ha colaborado en muchas ocasiones ofreciendo charlas en WordCamp y Meetup a lo largo y ancho de toda España, siendo el fundador junto a Mercedes Romero de la WordPress Meetup Marbella y el WordPress Meetup Chiclana. Hola Roberto, ¿qué tal estás? Hola Ivón, muy bien. ¿Qué tal tú por ahí? Todo bien, aquí aprendiendo mucho de todos los profesionales. Pues genial, encantado de estar aquí en la semana WP. La verdad es que me hace mucha ilusión colaborar con este evento. Veo que va a ser una cosa muy bonita. Pues todo tuyo y cuando quieras. Perfecto. Muy bien, pues hoy me gustaría hablar sobre las 101 maneras de vivir de WordPress o con WordPress. Realmente no nos vamos a tratar de 101 exactamente de maneras, pero sí que vamos a hablar de muchas. Y dejo abierto que cada uno de vosotros pueda acoger y tener sus propias ideas sobre cómo sacarle provecho al universo WordPress. La primera pregunta que normalmente se hace la gente está. Vale, pero yo no soy programador, no soy desarrollador. No me dedico a esto, no tengo esos conocimientos o cómo voy a poder vivir de WordPress. Esto es solamente una cosa para desarrolladores, programadores, gente que se dedica al tema este. Yo no tengo cabida ahí. Y realmente eso no es cierto. Conozco personalmente montones de personas que se dedican a vivir de WordPress. En algunos casos ni siquiera ellos saben que están viviendo de WordPress. Y es así, es así. Lo que indico. No es necesario ser un experto en WordPress, ni mucho menos, para ofrecer servicios basados en WordPress. Ya directamente, quiero decir, de forma directa o indirecta. Lo he dividido en diferentes sectores para que veamos incluso qué profesiones podían estar implicadas en todo esto. En todo esto del emprendimiento o de buscarse la vida un poquito con WordPress. Y vamos a empezar con lo que más me duele. Con el diseño, que es a lo que yo me dedico. Obviamente, la forma más directa de vivir de WordPress, si te dedicas al diseño, es a través del diseño web. Si tú eres diseñador web, puedes diseñar temas, puedes diseñar plugins, puedes hacer todas esas labores que necesitan los desarrolladores para poder sacar sus productos adelante. Esto es lo más trillado. Es lo más sencillo. Si soy diseñador, pues hago diseño web y ya está. Pero aquí entran otras especialidades. Hay gente, por ejemplo, los ilustradores. Hoy en día se están solicitando muchas ilustraciones para los sitios web. Es una forma de ofrecer servicios. Si eres un ilustrador o no tienes conocimientos de diseño web o de desarrollo, ahí está tu nicho. Ofrece tus servicios como ilustrador para mascotas web, simplemente para ilustrar a lo mejor textos o el propio diseño de un sitio. Un diseñador web no tiene por qué ser ilustrador, ¿de acuerdo? Pues lo que te decía, ¿no? Es decir, directamente, bueno, hay muchas otras opciones dentro del diseño, como por ejemplo, no sé, el diseño de banners, banners publicitarios, iconos. Ahí entra ya el diseñador gráfico, que puede ser también que no tenga conocimientos web, sea un gran diseñador a nivel gráfico y pueda ofrecer sus servicios a otras personas que trabajan con WordPress, ¿no? Ya entramos en el tema de tipografías, eso sería extensísimo, o simplemente de logotipos, ¿no? Hay grandes diseñadores gráficos que pueden crear logotipos que sean solo en sitios web o en plugins o en temas o desarrollos de cualquier tipo, ¿no? Esto ya a nivel simplemente de diseño. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente, lo que para mí sería el siguiente paso dentro del desarrollo con WordPress, que sería la maquetación. La maquetación se entiende, pues, aquello que hace uso de HTML, de CSS, de JavaScript, ¿no? Lo que da forma a los sitios, ¿no? Si te dedicas a ello, quiere decir, si sabes maquetar, sabes maquetar, hay un universo delante de ti impresionante porque hay muchísimos desarrolladores que necesitan tus servicios, tanto a nivel de creación de temas, plugins, plantillas de páginas específicas. Ojo, diferenciemos entre temas y plantillas. Digamos, el tema sería todos los archivos que forman el propio tema, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y la plantilla son cada uno de aquellos archivos que forman parte del tema y que tienen una función específica. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que un desarrollador en ese momento necesite una maqueta específica para una plantilla de páginas que tenga algunas características especiales y requiera de tus servicios. De hecho, aquí en el estudio tenemos dos maquetadores que están todo el día maquetando para cubrir esas necesidades, ¿no? Es importante. Y es importante y es muy difícil encontrar buenos maquetadores. O sea, de gente que realmente haga un uso limpio del HTML, de los estilos, del Javascript. Luego tienes también, por ejemplo, el tema de los new later, ¿no? Todo lo que es el marketing, el email marketing, el marketing a través de correo electrónico, está reclamando una demanda importante de maquetas, de maquetadores, buenos maquetadores, ¿no? Vuelvo a repetirlo. Si eres una persona que tiene interés, te gusta el tema de la maquetación web, el trabajar con HTML5, el trabajar con estilos, con CSS, con Javascript, lo que se viene a conocer como un front-end, ¿no? Te recomiendo que estudies mucho, que te formes, que trabajes bien, ¿no? De forma limpia, utilizando el menor código posible, haciendo que los sitios pesen lo menos posible y vas a tener un gran futuro dentro de WordPress. Hay mucha demanda, hay mucha demanda de maquetadores, ¿de acuerdo? Y bien, luego tenemos el tema del desarrollo, ¿no? La programación, el código puro y duro. Aquí, pues, un asterisco, porque si antes viene dicho que no era necesario ser un experto o un profesional dentro de WordPress o tener conocimientos a nivel de WordPress, en este caso sí que es importante, ¿no? Independientemente de que vengas de otros lenguajes o de otros sistemas de desarrollo o de otros frameworks o de lo que sea, es importante que te formes a nivel de WordPress. Obviamente, no es lo mismo, no es lo mismo que tú cojas y aprendas PHP a que conozcas cómo se hace uso de PHP dentro de WordPress. Dentro del desarrollo, vamos, tienes ahí mil opciones, ¿no? Ya no estoy hablando solamente de temas o de plugins de WordPress específicamente. Ahí entran ya las aplicaciones web. No sé, tampoco quiero irme por las nubes, pero todo el mundo conoce lo que es una aplicación web a nivel de Spotify o Netflix o Airbnb, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso son aplicaciones web que se pueden desarrollar con WordPress a mayor o menor escala, pero se pueden hacer y es una forma de ofrecer tus servicios, ¿no? Sabemos que estamos en la era de la tecnología móvil y es importante contar con profesionales que se dedican al desarrollo de apps, ¿no? De aplicaciones para móviles. Hoy en día, WordPress nos permite desarrollar aplicaciones móviles basadas en WordPress. Entonces, esto facilita muchísimo el desarrollo, abarata mucho los costos y hay una gran demanda de este tipo de desarrolladores, desarrolladores móviles, ¿de acuerdo? Toma nota, si eres desarrollador, desarrollador de aplicaciones móviles me refiero, ponte en contacto con otros profesionales y ofreceres tus servicios. Seguramente les va a venir muy bien. Bien, en este caso, pues entramos en el mundo de la implementación, ¿no? No todo el mundo tiene la suerte de contar con los conocimientos suficientes como para crear temas desde cero o plugins desde cero, pero sí que se ha especializado en una serie de plugins, ya sean gratuitos o comerciales, o temas de estos multidespropósitos que digo yo, todos los conocemos cuáles son. Es importante, es importante que te des cuenta que hay un gran mercado detrás de ello. Hay muchas personas que no saben implementar un Yoast, hay muchas personas que no saben implementar un software de un plugin de seguridad o hay mucha gente que simplemente no sabe configurar un tema que acaba de comprar por 69 dólares o por 49 dólares. Ahí hay un gran mercado y hay mucha gente que se está ganando la vida muy bien ofreciendo servicios de implementación. Si tienes conocimientos sobre un plugin, sobre un tema en específico, ofrece tus servicios porque estoy seguro de que vas a tener, vamos, no quiero hablar ya de temas hiper conocidos multidespropósito como el Dibi, como el Avada, bueno, el Avada mejor que lo decíamos, pero otros temas que pueden requerir los servicios de personas que no saben implementarlo. Quieren trabajar con él, pero no saben ofrecerle tus servicios, ¿de acuerdo? También tenemos otros servicios que puedes ofrecer, como añadir códigos, por ejemplo, hay gente que simplemente no sabe añadir un código de Google Analytics o necesita añadir código de publicidad que le envía el partner con quien está trabajando a nivel de publicidad para su blog y demás, puedes vender paquetes por hora para ayudarle a incluir esos códigos que no puede, no sabe hacer, ¿no? Para que verás, no te falta tener muchos conocimientos para poder ofrecer estos servicios, ¿de acuerdo? Bueno, y una parte muy importante, por no decir la más importante de WordPress, son los contenidos, obviamente. Un sitio, por muy maravilloso que sea, si no tiene buenos contenidos, pues tiene poco futuro. Aquí entra la redacción de artículos, el copywriting que se conoce, los textos publicitarios, la corrección de textos. Aquí estamos hablando ya de, tanto de abogados, gente que tenga conocimientos importantes en gramática y en ortografía, que puedan corregir textos, fotografías para ilustrar, fotógrafos que puedan estar ofreciendo sus servicios que es para ilustrar los propios artículos, las páginas, el propio diseño, que ofrezcan imágenes que puedan utilizarse dentro del propio diseño. Quiero decir, yo como diseñador muchas veces necesito imágenes y acudo a bancos de imágenes o a algún fotógrafo que me haga esas fotografías, ¿no? Es importante que, como fotógrafo, te ofrezcas aquellos estudios que haya en tu zona y puedas ofrecer lo que sabes hacer, ¿no? Ya no te quiero contar a nivel de e-commerce que la ilustración a través de fotografías para productos, para vender productos, vamos, está a la orden del día, se está pagando muy, muy bien el hecho de que alguien no tenga que usar la típica foto de catálogo que le envía el proveedor, sino que pueda tener sus propias imágenes de los productos que está vendiendo, porque obviamente vende más. Es decir, si tú estás viendo la misma foto en todas las tiendas, una foto de catálogo te va a llamar menos la atención que una foto hecha por un profesional, ¿no? Esto, tenlo en cuenta, si el fotógrafo eres aficionado o aficionada a la fotografía, ofrece tus servicios. Puedes sorprenderte de que puede convertirse realmente en una fuente muy importante de ingresos. Y, bueno, una parte importantísima de que ya tenemos los contenidos, ya tenemos todo lo demás, es la promoción. Hay que promocionar nuestro sitio, ¿no? Bien, dentro de esa promoción ya sabemos, está, pues, el SEO, el SEM, ¿no? Todo lo que sea anuncios en Google, en otros sitios, en todo lo que tenga que ver con el marketing de contenido, redes sociales, Emil Marketing, si eres un profesional del SEO local, ofrece tus servicios. Hay muchísima gente que necesita tus servicios a unos precios razonables y a nivel básico. No es lo que todo el mundo cuando pensamos, bueno, es que un SEO lo puede necesitar una gran empresa que se dedica a, bueno, que tiene 2.000 trabajadores o 5.000 trabajadores. No, la verdulería de la esquina también necesita su SEO a nivel local, dentro de unas tarifas, obviamente, que pueda llevar adelante la verdulería de la esquina. Y si te especializas en ese tipo de servicios, puedes ganarte la vida, ¿de acuerdo? Es importante. SEO local, SEO, lo que te digo, ofrece anuncios para llevar las campañas o pequeñas campañas o grandes campañas. O sea, eso ya dependerá del tipo de cliente que puedas captar, pero hay una gran cabida de profesionales a nivel de promoción. Importante. Bien, y cómo no, tenemos las ventas. Es decir, yo siempre lo digo, si tú pones un negocio en marcha, necesitas que o venda tú o que alguien venda por ti. Hay gente que le encanta vender. Hay ventadores profesionales que estarían encantados de poder ofrecer tus servicios. O, por ejemplo, tú eres un vendedor, te dedicas al tema de los seguros o al tema de mil otras cosas que son bastante complejas, por decirlo de alguna forma. Yo, en mi juventud de seguros, sé perfectamente lo que es eso. Yo he vendido, he estado en el mercado inmobiliario también durante bastantes años y también sé lo que es eso. Vender servicios de otros profesionales. Hay gente, hay estudios, hay desarrolladores, hay diseñadores, hay fotógrafos, hay todos estos profesionales que hemos estado hablando antes, los feos. Quien no, a lo mejor no saben vender bien sus servicios y tú eres un gran vendedor. Ofrécete, es decir, ofrécete para poder vender sus servicios y llevarte un porcentaje. Yo, sin ir más lejos, aparte de que me gusta vender porque llevo vendiendo toda la vida, cuento con unos cuantos colaboradores que venden los servicios de nuestro estudio en varias ciudades de España. Estoy hablando de nivel offline. Si ya a nivel online hay otras personas que tienen sus negocios o sus tiendas o sus e-commerce montados y te ofrecen un porcentaje, una comisión. Aprovecha, aprovecha esa comisión que te van a ofrecer para poder vender a través de internet productos y servicios de otros profesionales. Pues ya te estoy hablando dentro de WordPress de que hay sitios que puedes llevarte una comisión por vender sus temas, por vender sus plugins, por vender hosting, por vender e-books, por cursos, por mil cosas. Es una forma de ingresos. Puedes trabajar de tu casa y es una cosa muy a tener en cuenta. Y ya no te quiero contar si vendes publicidad de tu sitio web. Puedes vender publicidad de tu sitio web o vender publicidad de otro sitio web. Puedes conocer blogs o sitios que te parecen que tienen un contenido interesante y ves que no están monetizándolo y hablar con ellos y decir oye, ¿te interesaría que ofreciese tus servicios publicitarios y que te vendiese...? Bueno, yo conozco gente que a unos precios muy interesantes han creado un negocio a partir de su hobby, de sus gustos y es una forma de ganarte la vida. Y encima, si hay otra persona que genera los contenidos y tu misión es vender, pues no sé, es interesante. O sea, tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y ahora entramos en el apartado de gestión, ¿no? Gestión. Pues sí, hay mucha gente que tiene su sitio o necesita tener su sitio a nivel de empresa o simplemente no ya por falta de tiempo, sino... Aquí podemos hablar de falta de tiempo o simplemente de que no tengan conocimientos y requieran de gente que gestione y administre su WordPress o gestione unos clientes específicos pues porque hay que hacer copia de seguridad a lo mejor o porque requiere de un mantenimiento que tengas que ofrecerle. Estamos hablando simplemente a nivel de gestionar, ¿no? Es decir, gestionar sitios, web corporativos, blogs... Hay muchas empresas que habréis visto que tienen su blog y lo tienen abandonado. Quizá puedes contactar con esas empresas y decirles, mira, puedo ofrecerte mis servicios para mantenerte actualizado a tu sitio, gestionarlo, ayudarle a gestionar tiendas online, echar con WooCommerce, añadiendo productos, gestionando envíos, mil cosas. Ya no hablamos de gestión de redes sociales o de gestión de cosas como Google My Business y demás que muchas empresas y profesionales tienen abandonado, donde puedes ofrecer también tus servicios y gestionar, gestionar, quitar ese dolor de cabeza a un montón de profesionales o empresas que no quieren invertir ese tiempo en ello, ¿no? Y otro punto muy importante, importantísimo, creo que dentro de la propia semana WordPress, si no me equivoco, de la propia semana WP, va a haber un profesional que ha creado un gran negocio a partir del mantenimiento y hay que tenerlo muy en cuenta. Dentro del mantenimiento, se está hablando de actualizaciones de WordPress, actualizaciones de plugins, seguridad, backups, buscar un hosting especializado, mantener el hosting, correos electrónicos, mil cosas. Cosas que la gente necesita. Hay gente que no quiere o no puede lo mismo de antes. Aquí o hay tiempo o hay dinero. Entonces, si no tienes tiempo, pues vas a contratar a alguien o lo vas a hacer tú mismo. Y si no sabes, pues vas a tener que contratar a alguien que sepa, ¿no? Aquí es donde entra el mantenimiento. Es importante que si tú tienes un sitio web hecho con WordPress, contrates un mantenimiento. El mantenimiento es por precios muy económicos y es algo que aconsejo. Si tú delegas en otra persona, un profesional, este tipo de servicios, vas a dormir tranquilo y él se va a encargar de que todo funcione perfectamente. Y si en algún caso llegan los malos, pues ahí está un profesional que te va a recuperar el sitio o te va a proteger del ataque o mil cosas, ¿no? Servicio de mantenimiento es un gran negocio hoy en día con WordPress. Y la formación. Como he repetido a lo largo de toda esta charla, simplemente hay gente, pues, que no tiene ni el repajo de idea de cómo hacer funcionar su sitio. Hay personas que no saben siquiera escribir un post de WordPress. Es lógico. La primera vez que yo abrí un Photoshop me quedé mirándolo y dije, ¿esto por dónde lo cojo, no? Pues, exactamente lo mismo, ¿no? La formación es algo que está, vamos, no tiene más que buscar curso de WordPress y aparecen 18.000 ofertas de WordPress. Ahí es donde hay que hacer ese hueco. Hay que decir que dentro de la formación WordPress hay mucho donde triar, ¿no? Digamos que esto es como todo, ¿no? A un profesional lo vas a reconocer por lo que hace. Si la persona que te está ofreciendo un curso de WordPress no se dedica profesionalmente a WordPress, no tiene mucho sentido, ¿no? Ahí es donde tenéis que buscar vosotros identificar quién sí y quién no. Pero, bueno, como aquí lo que estamos hablando es de ofrecer tus servicios a nivel de formación, si tú realmente estás especializado o te gusta o conoces muy bien algún tipo de plugin o de tema, puedes ofrecer formación específica en ese tipo de temas. Por lo que estamos hablando, si tú controlas muy bien Joas y sabes manejarte muy bien con Joas, haz un curso de Joas y véndelo online, ofrece tus servicios, incluso a empresas a nivel particular, quiero decir, cógete un grupo de personas. Yo he llegado a dar cursos a empresas a través de Skype. Es algo que últimamente he dejado bastante porque me quitaba bastante tiempo, pero la verdad es que disfrutaba, disfrutaba con ello porque me gusta, me gusta compartir como ya sabéis, los que me conocéis y me gusta mucho este tipo de contacto. Pero, vamos, por motivos de carga de trabajo he tenido que abandonarlo. Pero es un negocio, es un gran negocio. Si tú marcas un precio ahora interesante, tú puedes llevarte un buen dinero por ofrecer cursos de dos o tres horas en diferentes días o como quieras organizarlo, dependiendo de las necesidades de cada empresa, de cada profesional o de cada persona. Si tienes conocimientos de lo que sea relacionado con WordPress, ya sea de técnicas de venta online, de gestión de un WooCommerce, de HG Digital con download, de cualquier otro tipo de e-commerce, de algún plugin específico, de gestión de temas específicos, de gestión del propio WordPress, de cómo se escribe un post, cómo enseñar en las etiquetas, cómo tal, cualquier cosa. No es lo mismo. Dice, no, es que hay millones de cursos por ahí, por la red, gratuitos. Sí, pero no es lo mismo. Ofrece un servicio personalizado, ofrece un servicio directo, resuelve dudas y ese tipo de formación es muy importante. La consultoría. Bueno, hemos hablado de la formación. La consultoría, para aquellas personas que no vean una diferencia entre formación y consultoría, la consultoría es cuando tratas o solucionas desde mi punto de vista. Vaya, ¿no? Solucionas un problema específico. Si alguien tiene una necesidad concreta para resolver cómo se hace esto, le haces una consultoría y le explicas específicamente cómo hacer eso. Puedes ofrecer soporte. Puedes ofrecer soporte en el cual por lo que hemos dicho antes, si estás especializado o conoces muy bien algún tipo de plugin, de tema, de lo que sea relacionado con WordPress, resuelve esos problemas. Ofrece respuesta a esas preguntas que te hagan. Viene consultoría, ¿no? Yo pregunto, tú me respondes. Luego existe la consultoría en negocios online, consultoría sobre hosting, sobre SEO. Hay personas que les va a venir muy bien resolver esas dudas, ¿no? Pues mira, no sé por qué mi negocio online no vende o no consigo suficientes personas que se suscriban a mi newsletter o no vende o lo que sea, ¿no? Es decir, ahí, si tú tienes esos conocimientos puedes ofrecerte como consultor incluso de negocios de WordPress. Creo que, mira, me gustaría hacer un sitio de WordPress. Perfecto. ¿Qué es lo que me dices? Mira, yo necesito hacer esto, quiero conseguir este objetivo. Y entonces, por medio de esa consultoría, que puede ser online también a través de Skype, puedes centrar un poquito a esa persona hacerle que no se equivoque si ves que es un negocio y no va a funcionar. Decídselo, orientarle hacia otro camino, darle soluciones, otras alternativas y es algo que, de hecho, aquí en España se está ofreciendo por parte de bastantes compañeros de profesión y creo que es importante. Es importante porque es un servicio que te va a ahorrar mucho dinero. Si tú contratas a un consultor en WordPress que te explica lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, vas a ahorrarte mucho tiempo, mucho dinero y muchos dolores de cabeza. Es importante, como os comento, que si os encontráis a lo mejor en una situación en la cual no sabéis a qué os podéis dedicar o cómo podéis sacar un rendimiento económico a vuestros conocimientos, le echéis un vistazo a esta ponencia poquito a poco y veáis todo eso de lo que hemos hablado. Ya sea que te dediques al diseño, a la maquetación, al desarrollo, implementación, contenidos, venta, gestión, mantenimiento, formación, consultoría y un largo etcétera que seguramente se me habrá olvidado y seguramente encontraríamos esa 101 o muchas más maneras de vivir en WordPress. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Lo he dicho, aquí tenéis mi contacto si queréis preguntarme alguna cosilla o lo que sea, estoy abierto a qué cosilla que podéis necesitar. Muchas gracias por vuestra atención y aguantar este rollazo que os he soltado. Muchas gracias, Roberto. Creo que ha sido una charla muy completa. Estoy seguro que todos los que hayan visto a la charla al menos habrán sentido identificados en alguno o dos puntos. Estupendo. Y ahora es el turno de las preguntas. Esperemos no pillarte con ellas. Seguro que sí, seguro que sí, me pilláis desprevenidos, seguro. Hay mucha gente viendo estos vídeos, hay mucha gente intentando aprender y supongo que reciclarse. ¿Qué recomendarías a alguien que está empezando o a alguien que tenía un trabajo en papel o era periodista, digamos, y quiere empezar en el mundo online o en el mundo de consultoría? ¿Qué recomendación le darías? Hombre, depende, ¿no? Depende de cada uno de los casos. Por ejemplo, las personas que están empezando, pues dependiendo del tipo del sector a lo cual vengan, si es una persona, por ejemplo, que se dedica a las ventas, pues obviamente va a tener mucha más posibilidad de encontrar a alguien que quiera que venda sus servicios o una persona que se dedica al diseño o al desarrollo. esa persona va a tener que trabajarse primero su imagen o qué es lo que es capaz de hacer antes de poder encontrar una solución. Pero lo que quería plantear más con esta charla y espero haber alcanzado al menos parte del objetivo es ver, es mostrar a aquellas personas, pues como tú has dicho, ese periodista que ahora mismo se ha quedado en paro y es un gran periodista como muchos que conozco por la recicla, bueno, ser reciclado que se está haciendo, ese abandono del papel, que hay un gran mercado dentro de WordPress que le ofrece posibilidades e incluso tengo casos de grandes periodistas que han abandonado por X razón el periódico en el cual trabajaban y han creado su propia publicación online y están viviendo de ello, es decir, es importante por muchos medios, ya sea monetizando a través de publicidad, monetizando a través de sponsor, monetizando a través de mil formas que hay. Es importante, es importante que la gente se acerque a WordPress, que no lo vean solamente como yo si no soy programador o desarrollador o diseñador o algo que vete con todo esto, pues no puede hacer nada, no. A lo mejor hay una chica en Sevilla que conocía en una WordCamp, bueno, en Sevilla, justamente, que se nos acercó por una charla de las nuestras de Mercedes y nos preguntó ¿y qué podría hacer? ¿qué podría hacer? Yo le dije, hombre, pues tú tienes que buscar algo que realmente te apasione, algo que te guste y de este ante a ello, es decir, busca crea un blog, que pone en marcha un sitio web y ofrece, ofrece lo que sabes hacer, lo que te gusta, y esta chica ha puesto en marcha un servicio de organización de bodas, de tal, porque le gustaba mucho el mundo de las bodas y de, y oye, pues parece que le va estupendamente, ¿no? Lo que te comento, casos de, por ejemplo, sin ir más lejos, de un electricista que, fíjate, lo que es esto, un electricista que lleva muchos años en paro y si le ha ocurrido decir, bueno, pues voy a ofrecer mis servicios a través de Wordpress, pertenece a la mitad dice, voy a ofrecer mis servicios a través de Wordpress, voy a poner mi página en marcha, voy a ofrecer lo que ellos se hacen, perfecto, me ha puesto de una manera súper rápida y sencilla en marcha un blog a Wordpress, ofrecen esos servicios y lo están contratando. Otros profesionales aquí en la zona, estoy hablando de Cádiz porque es una zona bastante deprimida, ¿no? a este nivel, pero lo que te digo, yo que sé, mira, yo no tengo ni idea de esto, pero tengo una labia importante, pues ofrece tus servicios de las empresas que aquí están obteniendo los servicios profesionales, tus servicios a esas empresas para vender sus productos, llévate una comisión, o informa, no sé, es que yo la verdad es que veo mil maneras, si alguien lo sabe, oye Roberto, me encantaría, yo creo que alguien me contactase y me dijera, Roberto, mira, yo sé hacer esto y no sé de qué forma me podría buscar la vida con esto de Wordpress que vosotros después dediquéis, ¿qué puedo hacer? pues seguro que busquemos una solución. Encima, algo tenemos que tener en cuenta a la hora de emprender de esta forma, es el hecho de la importancia de la marca personal, esto va en una anécdota que seguro a mucha gente le ha pasado que te conozca, que es ¿cómo se apilla Roberto? ¿Es Roberto Blogalízate o cómo se apilla? Al final esa marca de Blogalízate muchas veces que dudaba, ahora está el cartelito que pone Roberto Miralles pero ¿Roberto Blogalízate será? supongo es cierto son familia Blogalízate aquí no entonces ¿qué consejos le darías a alguien para que empiece a generar su marca personal o cómo podría empezar a ser reconocido dentro de ese sector? Pues sí, no sé, es cierto lo que dices yo acudí a todos mis eventos con mi camiseta de ojo hay eventos comerciales me refiero con mi camiseta de Blogalízate y yo era Roberto ¿tú estás? ¿tú estás? Roberto Roberto Blogalízate toma mi tarjetita tal y la verdad es que vendí muy bien la marca y la gente pues se quedó con eso con el Roberto Blogalízate ahora voy a tener que vender el Roberto más guapo ¿no? es lo que hay es lo que hay la verdad es que sí que es importante bueno el saber que venderte pero pero también es lo que te comento quizá habrá otra persona que venda por ti y tú te dediques a hacer otras cosas lo importante es quedarse con la idea esta ¿no? que hay mil maneras de ganarse la vida con WordPress tú sin ir más lejos te has hecho a ti mismo dentro de este mundo de WordPress y has creado tu propio nicho tu propio negocio o sea has creado no sé estás emprendiendo y lo estás haciendo genial vamos eres la prueba viviente de que esto es posible una persona además fue joven que se ha puesto en marcha con el tema este que no viene de que si no tienes una carrera de desarrollo ni eres diseñador ni nada de eso mi título es mecánico o sea si alguien me pregunta yo soy mecánico genial ahí lo tienes es decir eres la prueba viviente de lo que estoy diciendo es posible tú le has dado vueltas al tarro y has dicho cómo se puede monetizar esto y lo has conseguido eso sí es simple sobre todo al final es pasión al final vas vagando por la vida vas probando cosas y hasta que encuentres algo que te apasiona y digamos que WordPress puede ser un medio para ayudarte a alcanzarlo y sobre todo está claro que cosas que tú no sepas hacer quizás dentro de la comunidad de WordPress puedes colaborar con gente para que esa gente haga esa parte porque tú puedes crear simbiosis y joder vale yo soy programador pero no tengo ni idea de vender voy a juntar con alguien de marketing y juntamos ahí eso quiero decir esas inergias es importante de hecho nosotros ahora mismo somos cinco personas aquí y hemos creado esa sinergia cada uno es como es de una forma tiene unos puntos fuertes y unos puntos débiles y eso es importante crear esa sinergia yo últimamente con todo este mundo del emprendimiento online de esto que se ha creado alrededor que están saliendo los detractores por decir una forma que hablan de que esto es un problema un peligro el decir a la gente que puede emprender y que luego se arruinan y que no sé qué ojo que no nos volvamos locos quiero decir aquí no se trata de que tú tengas un trabajo en una empresa donde te están pagando aquí mil euros le pegues una patada y te vayas con una mochila a vender buñuelos pues no no quiero decir no aquí se trata de tener un poquito de cabeza y hacer las cosas bien es decir lo que tú has dicho yo me he encontrado con muchos emprendedores entre comillas que de los que dicen no es que esto no puede ser porque yo pongo en marcha mi negocio y aquí no entra nadie vale no entra nadie es que tú tienes que traer a tus clientes tus clientes por qué razón van a tu tienda o en tu negocio lo mismo pasa online exactamente lo mismo y lo que tú dices si no sabes hacer eso busca a alguien que sepa hacerlo y únete a él bueno ahora mismo dentro de la propia comunidad de wordpress que sabes a la que pertenecemos tanto tú como yo sabes que se están creando bastantes inercias están habiendo profesionales que están uniéndose y creando empresas y agrupaciones es importante si yo no sé vender si yo no soy SEO a mí el full stack es algo que no me gusta es decir esto de yo les llamo todo en uno un nombre orquesta eso no me gusta si yo soy diseñador soy diseñador y cuando alguien me hace una pregunta oye si yo cojo wordpress o el código tal y le doy la vuelta a esto y esto me haría cosquillas yo diré habla con mercedes habla con víctor que son los desarrolladores y en vez de qué color pintamos esto habla conmigo que yo soy el tinte y colorea pero es así cada uno debe saber qué nicho está en qué puesto está y dedicarse y especializarse y bueno la especialización es algo que lo llevo diciendo desde hace años y es así especialízate en algo si eres el tío que mejor maneja joas vas a dar los mejores cursos de joas vas a ofrecer la mejor consultoría la mejor digestión vas a no sé y es así de simple es así de simple y como eso podríamos estar hablando aquí años de hecho hablabas sobre que se incentiva el emprender y que hay gente que se arruina y todo eso realmente el emprender se incentiva desde el gobierno digamos cuando te ponen autónomos a 50 euros y yo creo que eso ha sido un peligro es bueno que lo hagan pero es un peligro porque la de tiendas al menos en Bilbao tiendas que abren duran 6 meses hasta que se les acaba el dinero y cierran y abren otra lo bueno que tienes en internet es que el coste es mínimo o sea tú tienes tu trabajo tú puedes empezar a emprender te haces un blog gratis si quieres en wordpress.com y empiezas a moverlo y al final el coste es tiempo entonces sí, sí es la frase esta típica de si te tienes que equivocar hazlo rápido y barato y es así es cierto y semana de WP por ejemplo el hombre orquesta ser hombre orquesta al principio no está mal o sea algo tienes que empezar pero si yo creo que por ejemplo semana de WP funcione no puedo encargarme de todo no puedo encargarme de la web del marketing porque no porque hay gente que si yo sé si tuviera un socio de marketing llegaríamos a 100.000 personas porque se encargaría solo del marketing y eso crecería entonces para empezar haz todo lo que puedas pero siempre intenta ver quién te puede ayudar compartir servicios no tiene por qué ser tu socio oye mira ayúdame con esto y venga yo te ayudo de hecho ahí también hay que tener en cuenta el tema de los socios hay que tener cuidado con ello mejor los colaboradores buscar personas a las cuales tú quieras un acuerdo económico con ellos que te lleva tanto yo me llevo tanto y hasta los socios mira mi madre decía que las medias eran para las piernas y tienes razón ¿no? es importante cuidar con qué socios te juntas pues muy bien no tengo ninguna otra problema sé que como sigamos aquí tirando de la lengua nos tiramos aquí ocho horas así que cualquier pregunta o cualquier cosa que quiera preguntar la gente nos tiene en las redes sociales nos tiene en el webinar o si no en futuros eventos que estemos pues podemos resolver esas dudas perfecto pues yo aquí encantado de haber pasado este rato tan agradable contigo haber podido colaborar en el evento en Semana de WP y lo he dicho si alguien necesita hacerme alguna preguntilla a través de ti o de tus redes sociales o que me contacte directamente sin ningún problema una última pregunta sí claro ahora estoy compartiendo tu información lo puede ver la gente aquí abajo sí pero he puesto arroba localízate al final ¿qué vas a hacer? ¿vas a cambiar arroba mogumo o vas a inventar otra no realmente no creo que no yo me localicé en aquel momento y fue lo que lo que quería hacer quería blogalizar el mundo quería que todo el mundo usase blogs y la verdad es que no sé me gusta el blogalizante y me voy a quedar con blogalizante va a ser mi marca ¿no? a nivel personal no mi marca ¿no? porque va a ser mi mi recuerdo ¿no? mi recuerdo de lo que hice en su momento y ahora pues mira hay que darle paso a mogumo llegan nuevas ideas llegan nuevas formas de trabajar pero no, no creo que me lo cambie la verdad seguir deseando blogalízate perfecto pues muchas gracias Roberto y cuídate igualmente gracias a ti hasta luego te ha gustado la charla no dudes en darle a me gusta y suscribirte sin me gusta te ha gustado la charla y te ha gustado la charla